Música ¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Bueno, para ahora si que por ahí andaran las cámaras de Espuelas y Caballos este 30 de diciembre Lo que es por ahí unos 15 años de Ana Paola Dobar Clara Lo que es ahí en el ejido Montebello de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Y bueno, por ahí la amiga será a las 12 del mediodía en la iglesia Purísima Concepción de Ciudad del Maíz Y por ahí a las 3 de la tarde será una rica comida Esa rica comida de rancho con su garbacha de pozo Y por ahí estarán tocando los diamantes del norte Bueno, por ahí estarán las cámaras de Espuelas y Caballos en 15 años de Ana Paola en Montebello Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Dios nos los bendiga mucho y arre porque nos alcanza